34 muertos, entre niños de 13 años hasta 22 años, 34 muertos. ¿El gobierno ha informado solo de 7? No, son 34. A las 4 de la mañana yo estaba en el hospital Pérez Carreño y allí nada más habían 20 personas muertas. Mi hijo le prestaron la colaboración en la clínica popular de El Paraíso, junto con 3 otros niños de su edad. ¿Y ahí falleció su hijo? Ya había fallecido porque él es amático y no tenía el inhalador. ¿Estamos conectados con los autoridades de la UNA? No, ninguna. Estoy haciendo la denuncia por eso porque el local no presta. Aparte de eso, tienen niños menores de edad. Ustedes pueden colaborar. Hay niños muertos hasta de 16 años y de 13 años. Entonces, ¿dónde está la supervisión para esos locales nocturnos? Eso no se puede quedar así. Edilia Rosario, mamá de Félix Eduardo Contreras Rosario.